Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Paula y el día de hoy les traigo este reto de maquiándome con productos que ya no he utilizado por mucho tiempo y bueno, el primer producto me gustó mucho la combinación de sombras porque son sombras extremadamente mate, no tengo nada de brillo, es pura sombra mate y aquí está Alejandro, bueno, utilicé esta paleta que ya es una de mis favoritas, pero yo no la había utilizado porque esta última vez he comprado más paletas esta es de la marca Ocalan, es la natural y Alejandro le acaba de meter el dedo a esta sombra, pero bueno, ahorita que la utilicé pudieron ver que le di un bajón a estas dos y a esta, la café, casi no, pero también Alejandro le metió dedito aquí esta paleta me gusta y siento que nunca la voy a tirar porque me la regaló mi mamá, así que es un hermoso regalo y bueno, utilicé muchos productos que no he utilizado y que ni siquiera han salido en videos así que espero que les guste mucho este video y les mando muchos besos y nos vemos en el siguiente video vamos a comenzar con este maquillaje bueno, lo voy a hacer por segunda vez porque se me borró, bueno voy a utilizar corrector normal y voy a seguir con este polvo de la marca Italia la verdad es que estoy súper mega enferma, voy a utilizar esta paleta de Ocalan y se borró lo que hice así que por segunda vez lo voy a hacer, pero bueno, así son los videos, así tienen que salir salen como Dios quiere, ahora sí, pero bueno, voy a utilizar esta paleta de la marca Ocalan el reto es de utilizar productos que ya no utilice a lo mejor porque se me olvidaron, porque compré mejores cosas o por etc pero esta paleta estoy 100% segura que es de las mejores paletas del mundo mundial es buenísima para hacerse looks muy variados de noche, de día, de fiesta, te la puedes llevar en tu cosmetiquera cuando viajas porque es ideal para cualquier tipo de ocasión lo que me gusta de esta paleta, como van a poder ver es de que tiene cuatro sombras un poquito más grandes que son las básicas el cafecito cálido y el cafecito neutro se puede decir así, un color para iluminar se puede decir y el beige, que es muy muy recomendable para sellar y de parte tiene café más oscuro tonalidades mate duraznitos azules, cafecitos con shimmer y la verdad es que me fascina esta paleta esta paleta me la regaló mi mamá pero no la quería utilizar porque le tengo un amor a esta paleta y no quiero que se me cabe como pueden ver la uso bastante uso muchísimo esta paleta me fascina y ya voy a utilizar este corrector que es lo que me pasa es de que me fascina tanto este corrector que no lo quiero utilizar porque no quiero que se me acabe lo que sí es de que la marca Dara y es lo que no me gusta que como las youtubers han hecho la marca Dara ahora es más cara ahora son así como que uy y es una marca del centro se puede decir o se puede decir como económica no sé por qué la quieren hacer sentir así como la marca uff de lujo si es una marca del centro y los productos nos están dando un poquito más caros de lo que estaban o sea este corrector yo lo compré aquí en mi casa en 50 pesos ahora si vas al centro te sale creo que también 50 pesos o está por ese rango cuando obviamente por las youtubers o por personas suben el precio de los productos porque ven que lo recomiendan y sube el precio o sea que le quieren ganar más entonces la verdad me gusta pero no quiero que se me acabe pero lo voy a utilizar para darle opción a más correctores más económicos y a lo mejor más buenos vamos a ver cómo nos va con este corrector pero lo voy a sacar más en mis videos y aquí Alejandro me está moviendo la cámara este color me encanta y el café o sea es uno de mis favoritos de esta paleta y pudieron ver que esta paleta está ya por las últimas de su vida porque me gustaba mucho y me gusta muchísimo les puedo hacer otro look si quieren un look con esta paleta díganmelo yo no me quemo la cabeza en hacer tanto maquillaje tan dramático no 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 sino algo muy sencillo porque yo sé que algunas personas están comenzando en esto del maquillaje algunas ya tenemos tiempo pero lo que sí es de que hay que hacer maquillajes neutros no tan coloridos a mí no me gusta traer un carnaval en mis ojos voy a utilizar este rímel que les quería actualizar me ha fascinado después de que se secó y lo tuve como un mes sin usar me ha gustado se ha hecho como más espeso y se lo recomiendo el fondo disculpen por el fondo pero he estado intentando voy a tomar estas es un aceitito de oro supuestamente no creo que sea de oro pero es un aceitito que te ayuda como para que la piel se te haga más bonita y yo ahorita la verdad estoy luchando con granos tengo muchísimos granos y este aceitito me ayuda bastante lo que sí no utilicé fue el de la ceja porque el de la ceja no tengo ningún producto que no utilice tengo como tres productos de la ceja y todos los utilizo así que bueno ahora voy a utilizar esta esponja que la verdad no soy muy fan de esponjas porque siento que acumulan mucha bacteria pero igual puedes utilizar tu esponja y mis pestañas las pestañas no tengo ningunas pestañas que ya no utilicé pero bueno aquí estoy viendo la tele está muy emocionante lo que estaba viendo voy a utilizar mi primer que este me lo han visto muchísimo no sé si me lo han visto ustedes pero yo lo he utilizado muchísimo y ya se va a terminar vean la verdad es que ya no lo quería sacar porque les quería dar como otro tipo de primers de consistencias pero me ha gustado bastante lo difumino con la esponja para que se absorba un poquito el producto porque me puse mucho y bueno ustedes que opinan les gustan más los videos así o platicados voy a utilizar esta base que vean la batí y vean lo que pasó vean lo que pasó todo lo que salió salió muchísima y a mi me dio mucha risa y lo voy a combinar con la de base de Julia Sánchez esta la verdad me saca muchísimo no la de Julia Sánchez sino la la que primero puse me saca muchísimo el brillo a la hora ya estoy así como toda brillosa y eso es lo que no me gusta pero igualmente si tú tienes de piel seca te va a gustar porque es muy muy hidratante a mi la verdad no me funciona así que bueno voy a utilizar esta paleta de correctores y voy a utilizar el color amarillo que la verdad no me gusta esta paleta porque siento que no da mucha cobertura pero tú la puedes utilizar como tú quieras y aquí está Alejandro conmigo y yo volví a poner dos capas o puse muchísimas porque no tengo muchas ojeras pero la verdad no me gustó mucho como deja el corrector me gusta más el de Bisú siento que es un poquito más cubriente no se me meten las líneas de expresiones y me gustan más pero tú puedes utilizar cualquiera tipo de corrector la verdad perdonen por no haberle sufrido maquillaje como se la pasaron el 14 cuéntame yo me la pasé super mega enferma y ahorita estoy grabando este video después de ir con el doctor pero no las quiero dejar sin video y ahorita voy a subir todos los videos igual se me borró o el de compras pero mañana se los voy a hacer para que tengan video de compras espero que les guste mucho este maquillaje siento que es muy bonito muy elegante lo puedes utilizar en cualquier tipo tanto boda tanto como trabajo es muy neutral y voy a utilizar este polvo para sellar perdonen de la marca Italia que la verdad me gustaba muchísimo y no sé por qué ya no lo utilicé yo siento porque me gustó más el de Crancolor que da una cobertura mucho mucho mayor pero este es ligerito así que se lo recomiendo a mí me gusta hacer el baking porque soy un desastre con las sombras así que primero me hago la parte de abajo y luego me retiro el polvo voy a utilizar este como polvo de la marca Sunny J este polvo es muy bueno y pueden escuchar Alejandro de fondo este polvo es muy bueno pero la verdad es que casi no lo utilizo hay como que lo tengo porque me he llenado mucho de polvos y la verdad es que no sé qué hacer no sé cuál sacar cuál usar y voy a utilizar esta paleta de la marca Usha que me fascinó la verdad es que nunca la he utilizado como contorno y esta vez la utilicé como contorno y la verdad me gustó porque el contorno es como shimmer así que te da una apariencia como medio playera como que estás en la playa y es algo que pues a mí rara vez me gusta pero esta vez sí me gustó lo voy a seguir sacando en mis tutoriales y comentenme qué tipo de maquillajes quieren ver si locochones neutros así como estos o qué tipo de maquillajes como pueden ver aquí estoy viendo la tele todavía y espero que les haya gustado mucho este video recuerda que tenemos cuatro videos a la semana y el próximo mes tenemos videos los lunes por mi cumpleaños espérense porque se viene un maratón súper bueno para mi cumpleaños cumplo el día 30 de marzo por si alguien me quiere se quiere acordar de mi cumpleaños pues ahí estaré disponible en mis redes sociales como son facebook instagram y twitter como paola luis juan así que bueno voy a utilizar este rubor que la verdad se me hizo muy muy pigmentado pero si se los recomiendo está muy bonita esta paleta ese es el problema de muchas personas como yo que juzgamos las paletas antes de utilizarla yo nunca había utilizado esta paleta y en verdad me gustó los colores y todo me gustó ahora voy a utilizar este iluminador que es potente lo que sigue vean está tan increíble la verdad se los recomiendo mucho y Alejandro les va a decir cómo se hace el maquillaje de su mamá y bueno espero que les haya gustado mucho este maquillaje nos vemos en un próximo video o a lo mejor nos vemos mañana síganme en mi instagram porque estoy subiendo muchas historias me quiero poner más al tanto en mi instagram aquí estoy poniendo rímel voy a poner labial de bisu 06 el que usa mitzi cervantes que lo he utilizado espero que les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video voy a sellar este producto